Yo saludo totalmente la decisión del presidente Evo Morales y de su equipo de haber tomado la decisión de participar en la toma de posesión del presidente Piñera. Chile es un país hermano. Bolivia y Chile han estado históricamente vinculadas no solamente a partir de su ser estado sino a partir de su hermandad. Por lo tanto, creo que es un buen gesto por parte del presidente Evo y que tanto bolivianos como chilenos lo van a recibir de una buena manera. Siempre creo que hay que aprovechar las oportunidades en las que se tienen cerca autoridades de otros países. Así que creo que sería una buena oportunidad. Seguramente en lo protocolar cruzarán algunas palabras y probablemente tengamos sorpresas a ese respecto. En todo caso, saludo, reitero el gesto del presidente de confirmar su asisto.